Oye, oye, oye Oye, oye, oye Yo te voy a decir Yo te voy a decir Así Yo te imaginaba Así Yo te imaginaba Yo te voy a decir Yo te voy a decir Yo te voy a decir Así yo no te imaginaba, así yo te imaginé, así en tus pies muradas, así yo te lo lograba, así yo te imaginé, 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 ¡Bien, bien! ¡Troca al perro! ¡Buenas tardes! ¡Es rico poder estar acá! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Venimos desde las montañas donde tocan el cielo y el camino es Culebrero y en este camino Culebrero invitamos también que va a empezar paralelamente a este concierto la otra tarima. Entonces, quienes estén interesados en esas propuestas, secuelas por allí y por acá seguimos con Café Colombia ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! de la vida. Aranachimbo! En mi mente solo existe en montañas verdes y un revoto recuerdo y instalamos toda la fauna y seguimos con la guerra contaminamos nosotros mismos. En mi mente solo existe en montañas verdes y un revoto recuerdo y instalamos toda la fauna y seguimos con la guerra contaminamos nosotros mismos. Nos destruimos. Edificios tapando el firmamento oxigiendo cada día menos regando la hierba con cemento ignorantes de que viviremos ganando porque si solo pensamos en estrenarnos no ve todo el daño que hacemos contaminando el agua tirando papeles al suelo para seros concienticemos ahora no cuando lo acabemos. En mi mente solo existe en montañas verdes y un revoto recuerdo y instalamos toda la fauna y seguimos con la guerra y seguimos con la guerra contaminamos nosotros mismos. En mi mente solo existe en montañas verdes y un revoto recuerdo y seguimos con la fauna y seguimos con la guerra con la guerra por todo el mundo. Somos serpanos en busca de codicia convirtieron su esencia y su única trascendencia será su destrucción que es un remedio hay que dar esfuerzo por algo bueno donde la cremina no se llama manipulación nació y digamos tanto y amantes el trono gobierno diferentes multinacionales ellos son demonios saben quienes son. En mi mente solo existen montañas verdes y un revoto recuerdo nos instalamos toda la fauna y seguimos con la guerra contra una bruja con mi matón. En mi mente solo existen montañas verdes y un revoto recuerdo nos instalamos toda la fauna extinguimos con la guerra contra minamos nosotros con su mentira en mi mente Collaborage En mi mente solo existen montañas verdes y un revoto recuerdo por ser en la ch Arcana en mi mente y ven records Estandria Universidad . Y con la guerra contra nosotros no lo descubrimos A ver Colombia Por lo que no puedo ir a la guerra Y con la guerra contra nosotros no lo descubrimos Y con la guerra contra nosotros no lo descubrimos Y con la guerra contra nosotros no lo descubrimos ¡Qué rico! Eso fue Montañas Verdes ¡Gracias!